A partir de los 50 años, todo el mundo tiene que hacerse o someterse a programas de diagnóstico precoz y de vigilancia del cáncer de colon. Un error es pensar que eso lo tienen que hacerlo aquellas personas con antecedentes familiares. Tenemos que desechar esta idea, puesto que la mayoría de cánceres de colon aparecen en personas que no tienen ningún antecedente familiar. El diagnóstico precoz es vital. Es vital porque cuando diagnosticamos el cáncer de colon en un estadio muy inicial, la supervivencia a los 5 años es superior al 90%. Sin embargo, cuando lo diagnosticamos en un estadio ya avanzado, esta supervivencia no llega al 5% en 5 años. Por lo cual, lógicamente, es muy importante hacer un diagnóstico precoz y lo que hemos comentado anteriormente, más importante es prevenir ese cáncer de colon, que además se puede prevenir hoy en día fundamentalmente gracias a la colonoscopia.